Uno de los programas más populares en la industria de medios hispanos llega a su fin. ¿Fue por muerte natural? ¿Víctima de los cambios en la industria de medios? Vamos con Liliana Gil, fundadora de Excel Alliance, firma de comunicaciones desde Nueva York. Linea, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Déjame poner esto en parámetro. Cuando digo muerte natural, es bueno, simple. Los negocios crecen, se endeudan, generan mucho costo, se ponen más vaca porque empiezan a recibir más dinero. Sin embargo, los ingresos van disminuyendo y bueno, tiene una muerte natural. Hay que cerrarlo. La gente envejece, los mercados cambian y se cierra. Otro es víctima de la industria. Básicamente, los cambios de la revolución de la información. Ya estás teniendo una nueva generación que exige otro tipo de información. Lo quiere de otra forma, no a través de la televisión nacional. Y esos resultados están haciendo que Sábado Gigante haya sido una víctima de eso. Poniendo eso en parámetro, para ti, ¿cuál es la razón principal por qué Sábado Gigante cierra en Univisión después de 50 años? Bueno, demos el contexto completo de lo que ha sido Sábado Gigante, con el cual todos hemos crecido por generaciones. 53 años corriendo al aire, ha roto récords en los libros de Guinness. Y es algo impresionante ver que en los últimos 30 años, bajo el manejo de Univisión, ha seguido siendo el programa número uno de entretenimiento los fines de semana, con más de dos millones de televidentes. Así que los hechos son esos. Y a pesar de que ha tenido sus altibajos naturales, porque las opciones cambian y las generaciones cambian, sigue siendo un número impresionante al que le apostaban los publicistas, las marcas, los artistas que se querían lanzar. Entonces, yo creo que este cierre, para responder tu pregunta, es el cierre de un ciclo natural. Don Francisco, que todavía está lleno de energía, y he tenido el gran gusto de conocerle y trabajar con él en varios proyectos. Él dice que sigue trabajando, pero ya es una persona de 77 años, que quiere graduarse a otra fase en su vida. Y el programa tiene este momento y esta opción ahora también para darle el campo a las nuevas generaciones, evolucionar, sí, con los gustos del consumidor y del televidente. Pero yo creo que ya era justo, ha sido buena hora, y es excelente irse por la puerta grande, de esta forma como lo está haciendo Don Francisco y Sábado Gigante. Ahora, yo escuché que los ratings estaban disminuyendo, eso es una, ¿correcto? Sí, han ido disminuyendo cuando tú lo comparas, obviamente, con lo que fue al principio del 2000, obviamente en los 80 y los 90, donde todos crecimos, como digo, en algún momento en los 90, el 89% de todos los hogares hispanos se sintonizaban el fin de semana a ver el show de Don Francisco. Obviamente cambian las dinámicas de familia, las opciones digitales, pero dos millones de televidentes semanalmente sigue siendo un número grande, así haya disminuido lo que fue en el 2012, que estaba como en los 2.3. Pero de todas formas, cuando comparamos al año anterior, siguen incrementando en ese campo de televidentes de 18, 49 años, que es lo que los publicistas quieren lograr alcanzar. Así que ha sido impresionante. Pero hay una cosa, Liliana. Si tú ves Sábado Gigante iba a un mercado que, estás hablando de 32, 34, 45 años, 50 años, pero ese mercado nuevo, digamos que estamos hablando de los 18, los 32 años, ese target market, es donde Sábado Gigante no es tan fuerte como el otro mercado que es mucho más grande. Entonces, por un lado, tú tienes una población que está cambiando, uno. Dos, estás teniendo que, por tanto, te afecta el rating. Y, para que la gente entienda, cuando tú tienes menos puntaje de gente que te ve, eso se traduce, y tú lo sabes muy bien en agencias de publicidad, se traduce menos plata. Tú no puedes cobrar igual. Entonces, por un lado, tú tienes una caída en ratings, tú tienes, por otro lado, lo que se va a traducir en una caída de ingresos, y por otro lado, tú tienes un aumento en los costos. Entonces, el resultado es que tarde o temprano, tú tienes que cerrar este negocio para traer a otro. Porque yo, conociendo a Mario Koresberg, que es como su nombre, si Mario tuviera la oportunidad de seguir trabajando, estaría trabajando hasta los 130 años. Porque él es así, es un animal de trabajo. Y el resultado de Sábado Gigante, lo que es Sábado Gigante, en parte es por él. Porque es una persona que ha aportado mucho a la televisión y hizo lo que hizo. Pero yo te aseguro que si eso estuviera produciendo, Mario sigue ahí con 130 años. O sea, tiene que haber algo que pasó en el negocio, entre costos, aumento de costos, caída de ingresos, que había que cerrar este ciclo de alguna forma u otra. Pues sí, no ha sido claro. Y la cadena Univisión, obviamente, dándole el respeto que se merece el señor Mario Don Francisco, ha dejado por todo lo alto lo que significa el cierre de este ciclo. No tenemos el detalle aún de qué es lo que va a reemplazar tres horas de programación en vivo todas las semanas que los hogares hispanos estaban acostumbrados a sintonizar. Pero yo creo que lo que tú estás diciendo, Javier, no solo aplica Sábado Gigante, sino que es el dilema de todos los canales que saben que la población milenial, los jóvenes entre 18, 32, 34 años, tienen gustos diferentes, tienen muchas opciones. Es más, muchos ni siquiera están viendo la televisión tradicional como tal. Y los boomers son un mercado que se está encogiendo. Ya los mileniales son más grandes que el pool de la audiencia boomer. Así que es un reto no solo para Sábado Gigante y Univisión, sino para todos los que han estado creciendo y creciendo y engordando las arcas de publicidad con aquella programación antigua que ahora debe ser reconfigurada y reprogramada para una audiencia que es muy exigente, sobre todo porque está diversa, consumiendo contenido en diferentes lugares no tradicionales. Hay una cosa que también tenemos que entender, todo lo que trabajamos en este medio, todo tiene un ciclo de vida y muerte. Lo cierto es que el Sábado Gigante llegó aquí y no mucha gente creía. Y Mario Curtis Baker creyó en su producto y el resultado es que producía tanto dinero a Univisión que miles de personas dependían de sus ingresos. Y eso es una realidad. Y muchos auspiciantes se beneficiaron de ese éxito. Yo creo que la decisión, sea por una cuestión de costo, porque ya llegó su ciclo final, porque estamos cambiando, no importa. El haber cerrado el ciclo de Sábado Gigante, Sábado Gigante es Don Francisco. Y el cerrarlo a ese nivel y de esa forma yo creo que fue una decisión inteligente y el respeto a una persona que aportó mucho a la televisión hispana y aportó a muchos en Univisión, porque muchos dependían del éxito que estaba teniendo él. Y esa es la realidad de Sábado Gigante. Liliana Gil, fue un gusto haberte tenido en el programa. Muchas gracias y vamos a extrañar a Don Francisco en esos sábados de Noche de Familia. No, ¿tú sabes por qué no lo voy a extrañar? Porque ella aportó. Porque te voy a decir una cosa, Don Francisco está en todos nosotros, porque yo estoy muy agradecido con él. Y yo creo que él aportó su semilla para que nosotros sigamos hacia adelante. Así que nosotros somos él, de alguna forma u otra. Liliana Gil, un gusto haberte tenido en el programa. Muchas gracias. Take care.